Hoy en día hay nuevos jugadores que empiezan a tomar el mando del fútbol mundial, y entre ellos hay un joven extremo que la está rompiendo, un futbolista veloz y potente con un regate mortal. Su nombre es Bukayo Saka, y a su joven edad ya es un pilar del Arsenal, pero no lo ha tenido tan fácil, pues ha pasado por momentos duros en su carrera. Esta es la historia de Bukayo Saka, el extremo potente del Arsenal. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Bukayo Saka nació en Londres, Inglaterra, el 5 de septiembre del 2001. Saka creció en Ealing, un distrito de la ciudad de Londres. Se creó en una familia de clase media alta, debido a que su abuelo era un hombre de negocios en Nigeria. De Nigeria provino el nombre de Bukayo, un hombre nigeriano unisex, que significa se suma a la felicidad. Se usa frecuentemente en la tribu yoruba de Nigeria. Saka empezaría a jugar al fútbol desde muy temprana edad, ya que toda su familia era muy apasionada a este deporte. Todos eran seguidores del Arsenal. Aunque Bukayo y su padre tenían una debilidad, les encantaba otro equipo. Precisamente era el Newcastle. Ambos amaban ver a las hurracas porque jugaba un delantero muy especial, Alan Shearer, el máximo notador en la historia de la Premier League, un futbolista histórico de Inglaterra. Bukayo empezó jugando en el Green for Celtic, equipo local de la ciudad de Londres. De pronto muchos equipos descubrieron su talento y lo invitaron a hacer unas pruebas. Saka pudo ser jugador del Chelsea, del Tottenham. Inclusive estuvo un tiempo en el Watford, pero cuando el equipo de sus amores lo llamó no tuvo dudas. Él quería formar parte de su equipo favorito. Bukayo formaría parte de las inferiores del Arsenal. Aquí conoció a uno de esos ídolos, Fredrik Lundberg, leyenda del Arsenal que formó parte de los famosos Invencibles, equipo que ganó la Premier League sin perder un solo partido. El Suako fue un mentor para Saka en la Sub-15. Hubo una conexión inmediata, más que nada porque ambos compartían la misma posición. Lundberg aseguraba que Saka sería una estrella del Arsenal si seguía manteniendo la humildad. Hasta la fecha siguen siendo unidos. Pero si hablamos del máximo ídolo de Saka te va a sorprender, pues es alguien que fue un rival del Arsenal y es Cristiano Ronaldo, leyenda absoluta de este deporte. Asegura que Cristiano era su ídolo por su mentalidad, por sus ganas de superarse. Es el que lo inspira a ser constante. Saka debutó con el Arsenal en 2018. Lo haría en la Europa League en un partido ante el Borska Poltava. Por fin debutaba tras estar 10 años en las inferiores. Se cumplía su más grande sueño. Meses más tarde debutaría en la Premier League ante el Fulham. Siendo el primer futbolista nacido en el siglo XXI en debutar en la Liga Inglesa, lo haría con un dorsal bastante peculiar, el número 87, aunque luego lo cambiaría al número 77, el mismo que usa otro jugador que la está rompiendo, Vichy Carabaskele. Saka se caracterizaba por ser un futbolista descarado, con personalidad. Mostraba mucha potencia y velocidad por la banda derecha, aunque inicialmente jugaba por la banda izquierda. El partido donde se hizo reconocido fue entre el Inter de Frankfurt, partido de fase de grupos de la Europa League, en donde Bucaio daría dos asistencias, pero además anotaría su primer gol como profesional. A terminar el encuentro, Saka apenas y tuvo tiempo para llamar a su padre, pero el cuerpo técnico del Arsenal obligó a meterse a una tina de hielo para recuperarse. No pudo decirle una sola palabra a su padre, pero ambos levantaron el pulgar. En el año 2020, pudo conseguir dos títulos muy importantes para el Arsenal. Logró levantar la F-Cup tras eliminar al City en las semifinales, y luego vencería al Chelsea en la final. Al arrancar la siguiente temporada, ganaría en el Community Shield, lo harían ante los campeones de Liga, Liverpool. Ganaría en el partido por penales, quedando uno por uno con gol de Obomeyang. Y hablando de Obomeyang, el japonés tuvo una gran relación con Saka en su paso por el Arsenal. De hecho, él lo bautizó con el sobrenombre famoso de Little Chili, traducido como el Pequeño Chile. Obomeyang empezó a llamarlo así por ser muy pequeño y potente, algo relacionado con verte un chile y sentir la adrenalina. A Saka se le quedó este sobrenombre y de hecho le gustó. Hasta pudo lanzar joyería de un chile con el nombre de Saka. En este momento, Bucayo ya era una promesa importante para Inglaterra, pero otra selección quería convencerlo de jugar para ellos. Se trataba de la selección de Nigeria, la nación de ascendencia de Saka. Bucayo siempre se identificó con Nigeria. Le encantaba cuando visitaban al país en vacaciones. Saka se sintió muy agradecido por el llamado, pero él siempre se consideró inglés de nacimiento, así que él elegiría jugar para Inglaterra. Recibiría su primer llamado con la selección inglesa en 2020, un momento muy importante para su carrera, y un año después sería convocado para la Orocopa. El cuadro inglés era uno de los favoritos a llevarse al torneo. Bucayo era revulsivo del equipo, no era titular, pero empezó a tomar protagonismo hasta ganar un jugador del partido ante República Checa. El equipo inglés ilusionaba su afición llegando a la gran final. Se enfrentaría al cuadro Azurri. Saka sería titular en la final, un partido que jamás se olvidará. Hasta volvió loco el mismo Killini. El partido sería la prórroga y posteriormente los penales. Sin duda el partido más importante de su carrera. Al llegar a la tanda de penales, Saka tuvo el valor. El valor de tomar el balón y cobrar un penal con tan solo 19 años. Dicen por ahí que para fallar un penal hay que cobrar, y desafortunadamente el balón no entró a la red. Esto se convirtió en una espiral negativa. Aparte de perder la Orocopa, Saka terminó recibiendo muchas críticas, y además de insultos racistas por parte de muchos ingleses. Un suceso desafortunado para cualquier persona, pero más para un joven de 19 años. Bucayo Saka no tuvo otra opción más que levantarse. Su carrera apenas estaba comenzando y no podía parar. Y si se pensaba que esto afectaría su rendimiento, pues Saka demostraría lo contrario. Bucayo Saka se convirtió en un pilar del Arsenal, y en uno de los mejores jugadores de la liga. Llegaría a los 11 goles y 7 asistencias. Números de locura para un joven que recién cumplía los 20 años. Arteta ha sabido sacar el máximo potencial del joven inglés, que está llegando a nivel único. Vendría la revancha para Saka, y sería en el Mundial de Qatar. Esta vez sería más importante para su equipo, anotando 3 goles en 4 partidos. Serían eliminados entre Francia en un partido muy cardíaco, pero Saka ya levantaba la mano para ser un referente del conjunto inglés. Actualmente es uno de los mejores extremos del mundo. Tiene un estilo muy llamativo que le encanta a sus fans. Un jugador con regate, con gran velocidad y potencia de arranque. Además de una gran habilidad para el 1 contra 1, siendo muy efectivo en el desborde. Puede anotar, pero también te puede dar un pase de gol. Sin duda es un futbolista muy moderno. Está haciendo una temporada histórica en el Arsenal de la mano de Arteta. Con solo 21 años está este nivel. ¿Qué le espera en los siguientes años? Y sigue aumentando el nivel como nos tiene acostumbrados. Mucho ojo con Saka, porque puede llegar a ser muy importante en el fútbol mundial. Y sin más que decir, esta fue la historia de Bucayo Saka. Hay un noruego en la Premier League que la está rompiendo. Y no, hoy no hablaremos de Erling Haaland. Hablaremos de un futbolista que tiene una zurda privilegiada. Que supera rivales como si fueran con los de entrenamiento. Que asiste con los ojos cerrados. Se trata de Martin Odegaard. La eterna promesa que por fin se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Y lo es desde hace varios años. Pues con el Arsenal por fin ha llegado al siguiente nivel. Pero no todo fue color de rosa. Y lo es desde hace varios años.